mis voz una definición real de cómo se verá un ángel asombrado al mundo de instagram a través de su asombrosa belleza y magnificencia no sólo eso su cuerpo sexy nunca aparece en ninguna de sus publicaciones de instagram ahora vamos a conocer a la bella modelo de opinar venadora física influenciadora de instagram bajadora de marca desarrolladora de contenido modelo de moda fotografía y fenómeno de las redes sociales conocida como mismo tiene una segunda cuenta de moda en instagram bajo el nombre de usuario estiletivo colaboró con la marca de ropa boh mas te bajo la colección core ofrece su rutina de ejercicios en casa y más en su sitio web vives vivo.com ha acumulado más de 3.2 millones de seguidores en instagram sigue creciendo una de sus comidas favoritas para pintar son las donas ella es oriunda de zagreb croacia la belleza croata de cinco pies y una pulgadas nació el 28 de noviembre de 1989 en zagreb croacia su signo astrológico es aquel carius aunque viaja mucho su rutina diaria ha sido diseñada especialmente para brindarle un entrenamiento completo una guía paso a paso instrucciones comprensibles y las motivaciones proporcionadas esta rutina es lo más cerca que puede estar de tener un entrenador personal a su lado valor neto por lo tanto evaluando todos sus flujos de ingresos explicados anteriormente durante el año calculándolos sus recursos completos ronda los 400 pesos mil a 500 pesos mil y hace para la corta altura de cinco pies una pulgadas sin embargo se ve extremadamente sexy con su cuerpo curvilíneo bien mantenido las medidas de su cuerpo son 35 pulgadas de busto y 4 pulgadas de cintura 40 pulgadas de cadera estado civil desconocido suscríbase a este canal para obtener más datos interesantes y vídeos geniales e increíbles gracias y y y y y y